Hola, qué tal hinchas del Poderoso, oyentes de Al Rojo Vivo, les saludo del General Marco Antonio Hoyos. Hago este video en el día de hoy porque gente inescrupulosa está utilizando nuestro nombre para pedir dinero en las redes sociales o pedir dinero a gente que nos vamos a comprar un carro, que vamos a comprar radios, que vamos a comprar una cantidad de cosas que ponen las transmisiones especiales en el estadio. Por favor, no caigan en esas trampas. Al Rojo Vivo no está pidiendo dinero a nadie, ni para carros, ni para radios, ni para nada. Esta no es nuestra manera de actuar. Entonces, por favor, absténganse de dar cualquier tipo de donación. Hay un señor Dani Lopera, que está haciendo pasar por Al Rojo Vivo y está pidiendo donaciones. Para que no caigan en esa trampa, no cometamos esos errores, por favor. Un abrazo para todos y recuerden que Al Rojo Vivo no está pidiendo ningún tipo de dinero para nada y que hay gente inescrupulosa que está utilizando nuestro nombre para pedir dinero para que no vayan a caer en eso. Mil gracias. Mil gracias.